La realidad, hay que ser conscientes de que nos enfrentamos al equipo que mejor posesión de balón ha tenido durante mucho tiempo. Sabíamos que teníamos que jugar con nuestras virtudes, saber que al equipo de León es difícil quitarle la pelota, esa es la realidad. Pero bueno, por muchos lapsos del partido creo que lo hicimos, les competimos de tú a tú. Pero bueno, hay que ser conscientes de que es un equipo complicado y que tenemos que utilizar nuestras armas y aprovecharlas, no ser contundentes. Yo creo que eso va a ser la clave el próximo sábado, pero León es un equipo, la verdad, perdón la palabra, es un equipo jodido que siempre está rotando, que siempre tiene esa movilidad que genera por ahí dudas en muchos de nosotros a la hora de marcar. Pero creo que la comunicación fue muy importante, sobre todo el segundo tiempo y pudimos emparejar.